Bueno, aquí podéis ver la cara de David Ferrer. Me ha venido un gol. Bueno, sería normal que viniera un gol por la oportunidad que tenga unos minutos, pero bueno. Vamos a empezar a tomar... Es la Panta que me dijeron que hiciera un boxing. Sí, aquí salta mucho. Bueno, sabe distinto, estoy acostumbrado a la americana, que es así. Es más grande, incluso. Tiene que hacer más artificial, pero está muy bueno, está muy bueno eso. Bueno, sigo viendo aquí el partido. Va bien la cosa y tal. Sería bueno grabar la reacción del tercer gol, que por ahora estuvo en mi lado. Pero saltó el victory. Ponen una cámara lenta con la GoPro. Con la GoPro. Pero, cámara lenta. Bueno, pues nada. Aquí está el paus y aquí está Vitinho. A lo mejor transmito en vivo un peste. Pero bueno, nada, era eso solo. Cuando me mandaron a tomar Panta, pues nada. Tiene más posesión en Madrid, tío. Es en Audito. Tío, qué guapo. Gracias a que Panta hizo eso. Me mandó a la derecha. 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 Gracias a que Panta hizo eso. Te sentí que se anunció. Te mandó a la derecha. Así que, por favor. Mandó a la derecha.